El voto obligatorio para las elecciones generales, como la que ya hubo, está bien. Y este de ahora, bueno, debería ser voluntario, pero si es voluntario nadie va a ir. Bueno, y si ya el otro es obligatorio, este tendría que ser también obligatorio, porque igual necesitamos un gobernador, una gobernadora, lo que la gente elija. Así que esa es mi opinión y es mi idea. Yo voy a ir a votar, porque es nuestro deber como chilena. Es un deber que todos los chilenos tenemos que elegir a quien queremos tener en el gobierno. Debería ser porque es un derecho ciudadano. Si tú no votas, no opines. Entonces, si tú votas, puedes opinar lo que tú quieras de los candidatos o de quien sea. Estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Es la única manera que la gente cumpla su deber, como corresponde. Tenemos que hacerlo, porque es nuestro deber. Si queremos que alguien nos represente allá en lo más alto, ¿cierto? Tenemos que votar por las personas que pensamos que nos representan en algo, ¿cierto? Eso pienso que sí, que tenemos que hacerlo. No, no.